Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno soy vos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos ayer el club presentó por fin de manera oficial a Hansi Flick como nuevo entrenador Vamos a recordar lo más destacado de la presentación histórica de Hansi Flick ayer como nuevo entrenador del Barça Vamos a por ello Señor Flick bienvenido, Inés Muñoz de la agencia EFE Yo quiero preguntarle por la figura del medio centro defensivo En su libro de estilo ha defendido esa posición para jugar en el 11 Sin embargo el Barça ha tenido problemas desde la salida de Sergio Busquets para cubrir esa posición Quiero saber si para usted es prioritario antes de contrataciones como la de Nico Williams o la de Dani Olmo Contar con un medio centro defensivo Y si está contento con lo que tiene en esa posición Teniendo en cuenta que solo está Oriol Romeu como medio centro o pivote defensivo natural en la primera plantilla actualmente Bueno, ¿sabéis algo del número 6? ¿Queréis saber algo del número 6? Bueno, estoy encantado con lo que he visto hasta ahora Con los jugadores que tengo Es bueno que los jugadores sepan lo que quiero Ya saben las normas Cómo quieren que juguemos Que haya una buena conexión con ellos Vamos a ver si también suben más jugadores de la Masia Tenemos algunos también lesionados Pero volverán pronto Pero estamos bien ¿Qué tal, señor Flick? Aquí al fons Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio en directe Benvingut, willkommen Yo voldria saber, et deia vostè ara Estic en un club com aquest, en clubs com aquests, en clubs grans Decía que está en un club grande para ganar títulos ¿Con esta plantilla puede ganar la Champions? Bueno, ya he contestado antes La Liga es una competición importante Tienes que trabajar duro para hablar de estos objetivos tan grandes Pero en este club se trabaja por títulos, evidentemente Vamos a trabajar duro Dame algunas semanas Y puedo contestarte esa pregunta mejor Bon dia, Laia Colla en directe per RAC1 Benvingut Hansi Li vull preguntar per un nom propi Un nom que està sonant molt Que és el de Nico Williams Li agradaria que formés part del seu equip Le gustaría que Nico Williams forme parte de su equipo La diferencia que també necessita el Barça Gràcies Bueno, Nico Williams ahora mismo no es del Barça No pertenece a este club Por eso no puedo hablar Pertenece a otro club Estoy concentrado con mis jugadores Y nada más Hola aquí darrere Adrià Sol de Vila de Cielo de Catalunya La meva pregunta es pel president Laporta Si ens podria explicar com està ara mateix el tema econòmic Pregunta para Laporta al presidente El tema de Nike Per tal d'afrontar aquest mercat de fitxatges No només per afrontar estos fitxajes A veure, el tema econòmic està molt millor de com estava Bueno, el tema econòmic està millor El procés ha estat Doncs salvar el club econòmicament Després recuperar El proceso era recuperar el club Y estem en el camí de la normalitat Y ahora camino a la normalidad El Barça puede hacer fitxajes de una buena magnitud Porque hemos hecho mucho esfuerzo Muy bien, como hemos escuchado Nuestro presi afirmó también ayer Que el Barça ya puede por fin Hacer fichajes top Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona El PSG va por todas A por Nico Williams Para quitárselo al Barça Vamos a por ello Pues bien, el PSG duplica la oferta del Barça Por Nico Williams Según un medio catalán muy importante El conjunto parisino Le ofrecería más que el doble de sueldo Al extremo del Athletic Club Para impedir su fichaje por el Barça Yo creo que el PSG tiene obsesión con nuestro Barcelona Es que de verdad Tiene obsesión con nosotros esta gente La incorporación de Nico Williams Es la gran prioridad del Barça En este mercado de fichajes Y el presidente Jean Laporta Dejó claro ayer En la presentación de Hans y Flick Que están en disposición De hacer frente a un fichaje importante Para dar un salto de calidad a la plantilla En el Barça En el Barça confían En que Nico Williams Acepta la propuesta Y consideran Que han presentado una oferta Más que suficiente Para tener el visto bueno Del extremo del Athletic Club Pero los azulgranes no están solos En la puja por su fichaje Hace días que ha surgido El fuerte interés del PSG Por Nico Williams Y desde un medio catalán Muy importante Señalaron que los parisinos Estarían dispuestos A duplicar prácticamente el sueldo Que habría ofrecido el Barça Para conseguir La llegada De internacional español Pese a esta situación En el Barça mantienen la calma En torno al futuro De Nico Williams Y siguen convencidos De que el extremo del Athletic Club Quiere vestir de azulgrana La próxima temporada No subirán la oferta Que presentaron hace días Y esperan una respuesta Más pronto que tarde Para poder planificar Con mayor tranquilidad El resto de movimientos En el mercado La verdad es que da coraje ¿No? Que viene un club O en este caso el PSG Que no cumple el fair play financiero Lo pasa por el forro Que abre el grifo De los barriles de petróleo Y gas, etc. Y ofrece el doble y el triple A un jugador Que tú deseas fichar Y que tienes toda la ilusión Puesta en él Como Nico Williams Vamos con el temazo principal Bombazo de última hora Nico Williams Ya firmado Por un brutal equipo Europeo Nico Williams Ya lo tiene Todo firmado Con este equipo Europeo Contrato Años Ficha Etcétera A falta de que ese club Este club Europeo Venga y Y ponga la cláusula De 60 millones de euros Ese club es nada más Y nada menos Que nuestro querido Barcelona Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Nico Williams Ha rechazado La oferta Astronómica Del Paris Saint Germain La misma fuente Afirma Que Nico Williams Ya lo tiene Todo firmado Por el Barcelona A falta de que el club Blaugrana Deposite en los próximos días En la liga Su cláusula De 60 millones De euros Para hacer oficial Su fichaje Para las siguientes Cinco temporadas Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvides Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo vídeo